¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se forjan las historias? Si cuando el dolor de vivir es parte, se siente que quema en el pecho, los músculos se entumecen, los ojos se humedecen, la boca exhala sus lamentos, y el alma se cura, se cura con esto. Se enciende la llama de la felicidad cuando termina el proceso de curtir el frágil céfiro donde se imprimen todas las jácaras y jovialidades de nuestro paso por este universo. Y de ello, y de ello puedo testificar sin riesgo, con este pasaje ahora impreso en el telón de la obra, en el telón de la obra de la vida. De ella, de ella tengo buenos recuerdos. Recuerdos que asaltan mi mente dormida, cosas que serían un crimen olvidar, porque esto representa, representa una parte de mi vida. Pero, pero no ella, ya no más. Y no le recrimino el pasado, ya que fue parte formidable con todo y los recuerdos que atesoro, bellos soplos que me convierten en un hombre caudalado, de barricas con dulce vino fermentadas con su olvido, para embriagarme en mi ahora libertad, cuando el infortunio del amor desapegado me ataque, con fuerza, con fuerza sin igual. Y si hablo dormido y de memorias, es que estoy soñando con la historia, velo al amor vedado ya sin gloria, pero no, no oxidado. Y con el tiempo, con el tiempo ya no soñaré más, eventualmente te convertirás en fotografías, viejas fotografías en el álbum de lo vivido, un mausoleo recóndito y perdido. Eso, eso y nada más. Pero lo importante es que no te siga, no te siga hasta la muerte, no atesores demasiado, porque te perderás, te perderás de un futuro, grande, prometido. Entonces, entonces la felicidad es un túmulo de emociones, que en conjunto nos representa la pasión, la fuerza, las ganas de sobrevivir a nuestras vicisitudes, y conformarnos a la plantilla de la vida, con toda la carga emocional que ello nos represente. Pero no como un yugo o fusta, sino como un punto de partida desde donde quisiéramos salir a buscar nuevas sonrisas, y ver el pasado como algo lejano, pero vivo en la experiencia. y no olvides suscribirte al canal en YouTube y síguenos en Facebook, como cuando te miro, te ve, la música a cargo de Beethoven, y visita www.carlosdipaulo.com